Cuando sona, solo son y olores donde marcan las palabras Si lo so que no hay luz en la casa cuando monta el sol Si no te estás tú conmigo, conmigo en las luces Mostra todo el corazón que yo acceso Yudí dentro me la noche que hay contra toda la strada Time to say goodbye No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!